¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a otro bonito viernes en compañía de sus mejores amigos los chicos de los deportes electrónicos donde ya finalmente somos casi casi oficiales pero bueno ya ustedes se enterarán de eso después yo soy Yuri Cruz y vamos a estar hablando en compañía de Ken, ¿cómo me llama? de arbitraje y deportes electrónicos porque no muchas personas saben para qué sirve un árbitro en deportes electrónicos incluso no muchas saben que los deportes electrónicos tienen árbitros, ¿cómo estás Ken? Bienvenido. Muchas gracias Yuri, bueno como bien lo decía mi compañera yo soy Ken Comiyama, soy psicólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para ser más específicos y pues soy parte del medio de deportes electrónicos una voy a estar aquí pues contándoles un poquito acerca de como a partir de la experiencia un anecdotario tal vez podría decirse de lo que es arbitrar en videojuegos o en deportes electrónicos más bien yo he estado arbitrando desde hace un tiempo en torneos presenciales de Free Fire también en torneos en línea, también he arbitrado en torneos de Valorant en torneos de Super Smash Bros que es como mi juego de especialización digamos y pues otras tantas cosillas por ahí Yo también he sido árbitro de bastantes juegos yo no he tenido la fortuna de ser árbitro de stage como se le llama al arbitraje presencial en un escenario pero sí en algunos otros títulos como FIFA, también Smash, League of Legends Valorant, Clash Royale, Fortnite y pues más recientemente me he estado desempeñando en la parte de arbitraje de League of Legends ¿Cómo están? Bienvenidos a todos recuerden dejar sus preguntas o sus anécdotas también el día de hoy más que una plática de nosotros para ustedes también va a ser un anecdotario de las cosas que nosotros hemos vivido porque incluso nosotros o incluso las personas que practican deportes electrónicos no saben justamente cuál es la función del árbitro entonces muchas veces cuando eres árbitro intentan preguntarte cosas como si fueras un soporte al jugador o como si fueras un player manager e incluso cosas que tienen que ver con el desarrollador del juego y no directamente con la competencia y vamos a ver un poquito de estas diferencias y pues ¿qué te parece si empezamos? ¿Ken? Sí, está perfecto ¿Qué hace un referee de esports o un árbitro? Se les dice pues de las dos formas simplemente es como un término casi intercambiable diría yo pero básicamente es el que tiene que regular que la competencia se lleve de acuerdo a ciertos reglamentos o el reglamento más bien que está establecido en la competencia y pues que se respeten las reglas que se respeten jugadores a otros que se respete el código de conducta que lleva el torneo y pues que sí, prácticamente eso que se lleve de buena manera a la competencia Que se lleve de esa buena manera y que se ejecuten los encuentros en tiempo y forma creo que es de las cosas más importantes que hace un árbitro El término suele ser muy confundido incluso en algunas empresas donde proclaman que hacen deportes electrónicos o esports lo hacen de una manera donde no hay esa división con el soporte al jugador incluso como tú bien decías referee también es un término que puede ser cambiado a árbitro o utilizar la palabra en inglés y en algunos otros juegos incluso utilizan por ejemplo el T.O. de Smash el Tournament Organizer donde es el T.O. donde tiene que hacer absolutamente todo desde la creación del reglamento hasta atender al jugador y arbitrar las partidas o hacer que el reglamento se cumpla Ya habíamos hablado de de que esto de las competiciones de deportes electrónicos es cuando un videojuego está reglamentado para poder ser una competencia Es el árbitro quien se encarga de que se cumplan esas partes de la competencia Nos pregunta Carlos Miranda ¿Cuál es la comunidad más pesada para arbitrar? Empezamos con este anecdotario Ustedes pregunten que a nosotros nos encanta hablar de esto ¿Tú qué dirías? Pues mi experiencia es que también cada juego es diferente por precisamente la modabilidad de competencia no es lo mismo arbitrar un fighting game por ejemplo pues cualquier fighting game ustedes imagínense Street Fighter Marvel contra Capcom Smash son juegos que son de uno a uno entonces generalmente son brackets muy grandes bueno cuando era presenciales era una dinámica de estaciones donde había pues un jugador contra uno y realmente en este tipo de juegos la comunidad como está más más este es más común de nicho generalmente no tienes que estarles recordando como la la mecánica de enfrentamiento cómo se hacen los baneos de escenarios cuál es este el procedimiento para para hacer para elegir cosas o bueno sea personajes o escenarios entre cada partida ya están muy este acostumbrados a eso los árbitros o referis o como bien decías T.O.s como se les llama en esta comunidad generalmente solo están para casos muy extremos donde alguien tal vez hubo una consola que se apagó o tal vez hubo alguien que estaba este molestando al otro jugador ya físicamente no es lo mismo eso a arbitrar por ejemplo un Battle Royale ¿no? donde hay como de 60 jugadores o 40 jugadores o 100 jugadores y pues hace de manera muy distinta entonces yo creo que depende mucho del género y del título este pues las vicisitudes que se presentan como para el árbitro yo creo que los más difíciles probablemente sean entre más jugadores haya por partida y yo diría que son los Battle Royale yo también diría que los Battle Royale pero yo sí diría que un título en específico que es Fortnite que está dirigido para un público más joven que incluso el público competidor es de 14 años en adelante entonces imaginen si personas de 23 a 28 años no leen un reglamento de eSports realmente acá nos tenemos que preguntar cuántos de nosotros leemos ese reglamento ¿no? y las letras pequeñas de cualquier cosa cuántas veces hemos firmado no quiero hablar de un contrato un contrato a lo mejor y si lees todo y las letras chiquitas los términos y condiciones de un sitio web cuando haces tu Facebook sabes los términos y condiciones de Facebook algo así es con un reglamento de eSports te metes a un torneo y crees que solo es jugar cuando de pronto ya aceptaste bueno en eSports no se vende todo el mal diablo pero podría pasar entonces si una persona que quizá tiene más edad no lees tus reglamentos ¿por qué alguien de 14 a 18 años leería fuera de algo escolar por ejemplo o le pondría atención a reglas que a lo mejor y no le incumben tanto porque pues él quiere jugar yo diría que el público más difícil específicamente es el de Fortnite o el juego más difícil de arbitrar es Fortnite porque incluso hasta hace unos meses hasta hace unos parches incluso no había forma de espectar un juego de Fortnite tenías que meterte a la partida con el jugador y revisar qué es lo que estaba pasando y ante esto hay varios juegos que te dan oportunidad de controlar lo que el jugador hace dentro del juego uno de estos es League of Legends que en un modo torneo un árbitro se mete a espectar y el árbitro puede pausar el juego al menos eso en el área competitiva ¿no? Claro y este también Yuri sabes que es muy importante que de lo que mencionas que conforme va pasando este pues el tiempo los mismos desarrolladores se han dado cuenta que se necesitan este tipo de herramientas porque hay muchos juegos que no estaban pensados para bueno digamos Fortnite y League of Legends y desde su desarrollo están pensados para hacer competencia pero este hay otros títulos que no tienen herramientas para que un árbitro un juez o una organización este de alguna competencia pueda tener recursos para pues juecear esa competencia entonces poco a poco han ido implementando más herramientas como este herramientas de observer o herramientas para guardar partidas guardar resultados guardar screenshots y pues eso ha facilitado un poquito el trabajo del arbitraje bueno lo ha hecho pues más más este sencillo pero pues como bien lo dice hay unos hay algunos títulos en los que pues se depende mucho del jugador o del competidor y eso puede traer ciertas consecuencias y no hay una cultura de pues que la competencia no solo es ser buena en el juego sino también aprender de reglamentos y seguirlos sí claro y también para esto hay distintas estructuras como jugador ¿no? como jugador ¿cuántos de ustedes saben que si yo me quiero dedicar a a jugar League of Legends yo debería dedicarme solo a jugar League of Legends sin preocuparme quién me va a inscribir al torneo sin preocuparme si me van a dar mi premio o no sin preocuparme si tengo un diseñador gráfico para mis redes sociales y para eso se necesita todo un equipo de trabajo y yo espero que eventualmente podamos tratar estos temas lo que planeamos en Deportes Electrónicos UNAM es ofrecerles talleres a ustedes para que sepan cuál es ese aproximamiento o esa aproximación perdón al entorno competitivo profesional de alguna forma esos son pequeñas anécdotas específicamente que hacen pues justo lo que decía Ken verifican que los juegos se desarrollen de acuerdo a reglas ya un reglamento que ya está estipulado por organizaciones por la desarrolladora o por comunidades en algunos casos ¿cómo se componen las reglas? usualmente cuando tú abres un reglamento casi de cualquier cosa te vienen obligaciones derechos y sanciones usualmente así están compuestos los reglamentos los reglamentos de deportes electrónicos no distan mucho de eso pero en general las reglas son de tolerancia de tiempo de tolerancia o o de lo que se puede hacer en una partida o en un juego o no las reglas de conducta cómo te debes de comportar y cuáles son esas faltas a la conducta que podrían ocasionar usualmente los reglamentos dicen más las cosas que no puedes hacer que las que sí puedes hacer y a veces quedan huecos argumentales muy grandes dentro de eso es como en el reglamento por ejemplo de Free Fire dice que no puedes aprovechar los bugs del juego pero no dice por ejemplo qué haces si hiciste un bug sin intención ¿sabes? por accidente ¿por qué es eso? un bug están las reglas de especificaciones de cómo debe ser la partida de qué es lo que tienes que hacer durante la partida y un proceso del antes durante y después del juego usualmente antes del juego es la preparación revisar que todo en la sala previa a iniciar el juego que se les llama lobby esté correcto durante el juego las conductas el uso de bugs el uso de hacks etcétera y al finalizar usualmente estas reglas son de reporte de resultados también el modo de juego es importante recordemos que no solo hay un deporte electrónico sino hay bastantes y estos bastantes deportes electrónicos cada uno dista muchísimo y a veces incluso tienen distintos modos de juego Fortnite por ejemplo tiene modo Battle Royale y modo de arenas Smash tiene modo de uno contra uno dos contra dos incluso todos contra todos que yo no he visto algún torneo que sea así pero sé que puede pasar pero están por ejemplo las Crew Battles donde son vidas acumulativas y por última parte en el reglamento hay sanciones y amonestaciones que es lo más divertido para nosotros los árbitros y a veces no tan divertido Ken por ejemplo a ti ¿cuál es la ¿cuál es la sanción que más te ha costado trabajo aplicarle a algún algún equipo de juego? creo que las sanciones más difíciles de aplicar siempre son las o sea por obvias razones las descalificaciones o sea porque hay hay sanciones como de puntaje o de partida punto de partida para el otro equipo de acuerdo a la violación que se haga al reglamento pero pues obviamente las más difíciles son las de descalificar literalmente a un competidor o a un equipo porque violó una o varias reglas y pues es muy feo porque obviamente uno como jugador como competidor está muy comprometido ahí sobre todo cuando son rondas muy avanzadas que ya estamos hablando de una semifinal de un torno importante o tal vez cuartos de final sea cual sea el formato de la competencia o del bracket generalmente es muy difícil hacer descalificaciones cuando ya están muy arriba del bracket porque obviamente los jugadores ya están muy comprometidos emocionalmente con su competencia llevan tal vez semanas tal vez meses preparándose para llegar a ese punto pero de nuevo volvemos a lo mismo no se trata solo de ser como del skill de la habilidad en el juego del conocimiento de las mecánicas sino que muchas veces hay jugadores excelentes jugadores de nivel pues top incluso diría que a veces como de nivel que podían llegar a mundiales o a competencias internacionales pero por detallitos que no checan del reglamento donde tenemos que pues buscar pues la integridad competitiva de la competencia por encima de todo hay veces muy difíciles en las que tienes que dar descalificaciones a equipos completos y esto es un término bastante interesante que es integridad competitiva porque usualmente todas las decisiones que se toman de acuerdo a sanciones amonestaciones y reglamento es para cuidar de la integridad competitiva es decir a mí me ha tocado arbitrar infinidad de juegos y no quiero decir específicamente en qué organizaciones pero donde incluso las personas ven mal el que un equipo le aplique reglamente a otro equipo ¿a qué me refiero con esto? supongamos que Ken y yo estamos en una final de Street Fighter una semifinal de Street Fighter y Ken llegó 10 minutos tarde y el reglamento dice que si llegas 10 minutos tarde pues pierdes entonces si yo digo bueno ya gané yo porque llegó 10 minutos tarde tanto la prensa como el manager como las personas empiezan a verme mal a mí por querer aplicarlo al reglamento en algo en lo que estoy en todo mi derecho el árbitro ahí obviamente se tiene que apegar al reglamento en algunas ocasiones se hacen excepciones justamente para cuidar que se juegue en las semifinales o hay a veces reglas muy específicas que se refieren a que en semifinales o finales el tiempo de tolerancia se amplía sobre todo esta aplicación de reglamento de un equipo a otro de un jugador a otro es en instancias tempranas del juego y no niego que haya equipos o haya personas que intentan ganar por reglamento todo el tiempo que de pronto es que llegaron a la final y jugaron dos juegos en un bracket donde debieron de haber jugado mínimo 10 pero jugaron dos juegos y como lo hicieron pues leyeron el reglamento y están en su derecho de hacerlo a lo que voy es no estaba listo a mí en lo personal las sanciones y amonestaciones que más me duelen es cuando más bien lo contrario cuando va iniciando el torneo con las personas nuevas con las personas que es su primera vez en una competencia y de pronto es como ah vale yo no sabía que yo tenía que tener más de 15 años por ejemplo están esas reglas de edad o de elegibilidad se les llama bueno yo tengo 14 años cumplo 15 años en dos meses pero es mi sueño llegar a ser el mejor jugador del mundo y para eso primero tengo que pasar por esta liga nacional ¿y cómo le explicas a un niño de 14 años? lo siento tengo que cortar tus sueños te terminan odiando a mí y es uno de los peligros que vamos a ver a continuación de qué es lo más raro que te ha pasado arbitrando o sea si ha llegado gente a tus redes sociales personales a mí incluso me han agregado al juego para decirme que yo les frustré sus sueños de vida y etc pero bueno son cosas tristes que van pasando pero vamos a seguir con esto y algo importante es la despersonalización como árbitro cuando eres árbitro usualmente representas una organización la organización o la comunidad que está haciendo el torneo sería muy sencillo llegar con alguien y decir oye tú eres mi amigo déjame llegar cinco minutos tarde y sí la verdad es que como eres el árbitro puedes hacerlo puedes decir yo digo que se van a esperar cinco minutos más pues porque en el reglamento dice que la decisión del árbitro es inapelable y es la última y eso es un reglamento que van a encontrar en la mayoría de reglamentos de esports ¿cuesta trabajo? sí ¿alguna experiencia que tengas acá? yo tengo 80 pero pues ahí podría hablarles por ejemplo de la la parte pues un poco poco disciplinada de mi ¿cómo se llama? mis orígenes digamos yo vengo de una comunidad donde pues grassroots como les decía la última vez es una comunidad que pues realmente se contiene a sí misma no tiene apoyo del desarrollador de grandes empresas pero es pues los mismos jugadores son los que organizan los torneos en un inicio ahorita ya no tanto pero sí se da mucho eso yo creo que podemos aprender un poquito de pues las formas más oficiales y mejor reglamentadas y más estrictas de la competencia porque en juegos como Smash Bros sí se da mucho bueno se daba mucho ahora ya se está haciendo un poquito más este estricto pero se da mucho eso que estás diciendo ¿no? que al organizador le podías decir oye sabes que voy cinco minutos tarde pero ya ya voy para allá y el oponente se tenía que esperar porque lo más importante para el organizador era que sí se jugaran las partidas ahora lo que estamos hablando aquí es que se está pues dejando de lado precisamente un poquito la integridad competitiva por el hecho de que sí se juegue la partida ¿sabes? entonces muchas veces hay pues que hay que ser flexibles pero yo creo que sí se tiene que digamos se tiene que priorizar que se cumplan las reglas la mayoría del tiempo o todo el tiempo si es posible solo en situaciones extraordinarias yo diría que se puede como flexibilizar a mí aunque ya llevo bastantes años en esto incluso hay personas que ya me ven en un torno grande donde no tienen ni idea de que yo soy árbitro porque cuando eres árbitro digamos que no puede ser público tu trabajo no puedes decir yo soy el árbitro de tal y nada tú representas en la organización dejas de ser en mi caso yuki que es como me llamo en este mundo del arbitraje o de los esports y me convierto en gigitech me convierto en lvp en proplay esports en domo esports en lo que tú quieras de de la organización ni el interés al que estoy representando y aún así hay personas que cuando ubican que estoy ahí me hablan me hablan y tratan de hacerlo como más personal como que los atienda más rápido que otras personas que les dé prioridad a su caso cuando no puede ser así y entonces ¿cuál es tu labor como árbitro? que les quiero adelantar que vamos a dar un taller como justo de las bases de arbitraje en deportes electrónicos UNAM y es algo en lo que estamos trabajando y nos emociona bastante pero parte de esto es quedar en claro con estas personas porque como dijo Ken no solo en su medio de smash es un medio muy muy pequeño donde hoy eres árbitro no sé de valorante y mañana de League of Legends y pasado mañana de FIFA y la gente te empieza a ubicar es dejar en claro a estas personas hay medios oficiales de comunicación o hay formas oficiales de hacer esto yo no te puedo atender detrás de un medio oficial de comunicación porque yo estaría faltando un código ético que si bien no está tan verbalizado en el mundo de los deportes electrónicos tú como árbitro debes de tener esa bandera o deberías entenderlo y ante esto las organizaciones y es un problema que yo pongo sobre la mesa no solo en México sino en Latinoamérica no te dan un curso de arbitraje te enseñan a resolver partidos a resolver resultados y con problemas si te enseñan a resolver sanciones y a darlas pero no te dicen específicamente cuál es este proceso ético para llegar a ser una torre inquebrantable donde nadie te soborne donde nadie te pida favores etcétera justamente perdón yo creo que la dificultad reclamó en que precisamente como es una industria que siente un ámbito relativamente nuevo muchas veces las comunidades o los grupos que organizan y juegan en torneos pues se conocen las personas y esa es una de las dificultades más grandes para los árbitros es precisamente esto la despersonalización es recordar en todo momento que cuando eres árbitro lo prioritario es proteger la competencia es olvidar un poquito que conoces a tal o cual jugador o que no lo conoces al otro y pues ser neutral ser neutral y apegarse al reglamento hacer que se respete hacer que se cumpla pregunta Oscar Belmonte consideran que cumplir reglamentos rigurosamente es una de las prioridades que nos hace falta acá en México para esta industria creciente antes de que tú lo contestes yo diría que sí él especifica sancionando a los jugadores sí y esto es un tópico que muchas personas han tocado y que yo de nuevo saco aquí que tal vez ya nos estamos agarrando mucho de que es una industria creciente en Latinoamérica cuando ya es una industria que lleva 10 años pero que nos seguimos agarrando de está creciendo y como está creciendo pues no hay que ser tan rigurosos o como está creciendo no hay que no hay que ser tan rígidos con las sanciones cuando en realidad los modelos que más funcionan en Latinoamérica son modelos europeos o son modelos de sanciones europeas donde realmente vaya llegaste tarde no juegas le faltaste el respeto a tu oponente no juegas le faltaste el respeto al árbitro descalificado durante una temporada completa se debe de empezar a tomar con seriedad tal vez al momento de crear un reglamento como organización tener en cuenta que tanto que tan permisivo quiere ser por ejemplo si yo hiciera un torneo específicamente aquí en la UNAM para personas de educación media superior no sería tan rígida ¿sabes? no los descalificaría una temporada completa por decirle a la otra persona que coma tierra pero tal vez si le daría una sanción como pierdes este juego puedes jugar el siguiente pero pierdes este juego hay que ver a qué tipo de público está dedicado el reglamento y los árbitros que están ¿tú qué opinas? pues o sea yo creo que sí es o sea hay que evitar un poquito ese comodín de que es la industria creciente pero sí hay que adaptar pues digamos no se pueden copiar modelos directamente y aplicar los calcados de otras regiones ¿no? como Europa o Asia la cultura es diferente y yo creo que ahí hay una pregunta que me hizo pensar en esto precisamente que es de Ayaholo Ruti dice ¿cómo puede crearse una cultura de profesionalismo e integridad en los esports latinos si los jugadores no tienen ese mindset y tienden a no tienden a no respetar a los árbitros o reglamentos? justo lo que pensé es yo creo que tiene que ser una campaña de pues un poco de información de educación de que tiene que ser por ejemplo antes de una competencia se tiene que tal vez tomar en cuenta esto que los jugadores bueno no sé si latinoamericanos o en general pero este no leen reglamentos pues tienes que sacar tal vez contenido audiovisual tal vez no solo en texto el reglamento ahí el link la competencia tal vez tengas que sacar un video informativo de cómo se va a dar la competencia y las cosas más importantes que tiene que saber un jugador antes de entrar antes de registrarse yo creo que es un poquito ese trabajo de esa tal hacha que nos toca a nosotros como organizadores o a cualquier persona que quiera pues introducirse a este medio y tratar de pues hacer algo nuevo yo creo que esa podría ser una vía y hay un comentario muy bueno al respecto que es de Diego Hernández que yo creo que lo podemos encadenar a otra cosa que siendo escaso el hábito de la lectura deberíamos entonces buscar que el reglamento sea más breve y accesible en su lenguaje o más importante tener un reglamento 100% preciso yo creo que lo más breve posible y accesible incluso yo pensaría en empezar a hacer reglamentos o reglas súper específicas audiovisuales al menos para el público al que nos estamos dedicando vaya como ya mencioné pues ves un reglamento de 80 páginas y qué flojera leer eso quizá empezar a tomar reglamentos sí completos pero más bien hacer una especie de reglamento súper específico y súper puntual de una página tipo convocatoria donde cites reglamentos más largos donde tengas anexos de las cosas que a la gente le interesan saber claro podría ser como una infografía de las reglas más importantes o principales o básicas que tienes que saber al entrar a la competencia y pues un archivo mucho más específico donde se pueda como que acudir en caso de que pues se tenga que hacer una sanción o una situación extraordinaria en la competencia ahí es donde te puedes apoyar pero tal vez para el jugador se le tenga que dar otro tipo de contenido tal vez alejarnos un poquito de esta idea de que solo puede ser en texto el reglamento y pensar en videos en infografías no sé sí en anexos a mí hace poco tuve el placer de trabajar con personas de Fendem para un torneo que hizo Fendem que también estuvo ahí y el reglamento era por por anexos y los jugadores casi no tenían preguntas al respecto ¿sabes? era como raro el que tenía la pregunta pero era porque ya venía un anexo un poco más corto de dos páginas usualmente hablamos de reglamentos de cinco a seis páginas donde todo es texto donde hay pocas imágenes y hay pocas cosas o pistas dice Arturo Rojo más accesible para introducción y eso me parece genial para torneos amateurs flashes o similares y para reglamentos 100% precisos en competiciones de un formato más serio como ligas como ya específicas de desarrollador pero vamos a lo que necesita el árbitro para desempeñarse como árbitro y de las primeras cosas es el conocimiento del juego necesitas alguien que sepa cuándo está corriendo bien el juego y cuándo no y cuándo es normal un comportamiento y cuándo es trampa o cuándo es antideportivo y hay una única forma de saberlo y es conociendo el juego si yo tú eres experto en smash tú considerarías antideportivo un tibaj en una final de smash así cuando va cayendo el monito del otro oponente un tibaj ahí sí claro hay algo muy importante y que se me pasó decir al principio es que hay una diferencia fundamental entre los deportes electrónicos y los deportes tradicionales y es que en los deportes tradicionales se tiene que penalizar por ejemplo tocar el balón con la mano en el soccer en el fútbol en FIFA no se tiene que penalizar eso porque literalmente no puedes hacerlo el juego no te permite hacerlo no hay un botón para agarrar el balón con la mano entonces generalmente los reglamentos toda esta parafernalia la competencia de reglamento se da alrededor de las mecánicas del juego no en las mecánicas del juego en sí para contestar tu pregunta por ejemplo ahí hacer un tibaj en un juego de smash en la final que sea en la ronda que sea es totalmente válido porque sobre todo en los fighting games importa mucho el juego mental y qué tanto puedes como que sacar de quiso a tu oponente qué tanto puedes pues tal vez hacer que pierda un poquito la concentración pero también por eso hay burlas animaciones específicas en el juego para celebrar que hiciste algo bien tú como personaje eso también hay como animaciones en todos los juegos yo creo que los llaman emotes más como universalmente conocidos pero este por supuesto yo no lo haría o sea no pena qué bueno que sacaste eso porque mucha gente se agarra como de bueno si está en el juego se puede ahora qué pasa en el caso de Free Fire hay demasiados bugs en Free Fire digo no es por nada pero es un juego que está completo que funciona que es atractivo y que hay una gran comunidad que lo juega incluso competitivamente yo me atrevería a decir que en Latinoamérica Free Fire es de las comunidades que más audiencia tienen en cuanto a inscripción a torneos ahora en Free Fire hay un bug por ejemplo de mira si te paras enfrente de alguien y por alguna razón un objeto se atravesó ya sea una pared o un muro de hielo que es súper común en Free Fire se buguea la mira y hace un auto aim y hay mucha gente que dice bueno es que eso es trampa lo hice a propósito ¿cuál es la situación ahí? estoy segura de que te has encontrado con situaciones hace muchas veces claro cuando hay situaciones de ese tipo donde hay como que cierto cierta como bug en el juego que es muy particular es muy difícil como dar un veredicto a primera vista y generalmente si se tiene que recaer mucho en el criterio de los árbitros porque pues como dices o sea es la palabra de uno contra la del otro puede que lo haya hecho adrede realmente y parezca que no lo haya hecho adrede puede que el chico ni se haya dado cuenta de que lo hizo pero pues lo están acusando y al final resulta que si lo hizo pero no se dio cuenta o sea hay muchas cosas que tienes que considerar tienes que ver tal vez el replay varias veces para saber o para apoyarte de varias cosas que pasaron antes y después del evento para pues dar un veredicto pero si generalmente se recae totalmente en el criterio del árbitro y por eso tienes que disculpa por eso precisamente es que el árbitro debe conocer el juego cuáles son las estrategias más comunes cuáles son los puntos de ventaja más grandes en un mapa cuáles son pues las formas de combate que se dan las interacciones que se dan más comúnmente para tú decir sabes que esto si lo hizo a propósito esto fue como parte del momento nada más y esto nos remite nuevamente a la ética del árbitro porque no solo es conocimiento del juego aquí justamente y sabía que iba a pasar entonces un tibaj es antideportivo depende depende lo dice el reglamento depende el árbitro lo considera antideportivo al otro oponente tal vez le afectó demasiado el tibaj por ejemplo dice Diego Hernández si espameó la risa una animación de burla está mal claro ahí yo volvería a mencionar que depende muchísimo del juego por ejemplo en las comunidades del fighting game generalmente pues obviamente se parece mucho a la forma en que se especta o en la que se explota digamos como espectáculos las peleas de box o cosas así entonces hay como momentos de los face ups estas entrevistas bueno estas prensas donde se ven los dos atletas que se van a enfrentar en un match de box y se ponen frente a frente y hay algunos pues boxeadores profesionales que hacen algún tipo de burla algún tipo de taunto le dan un poquito de salseo a ese face off y no no se puede como que pues reglamentar en sí que un boxeador frente al otro se empiece a reír o que se haga para atrás y empiece a bailar y es como difícil hacerlo ahí pero por ejemplo en un shooter puede ser distinto tal vez el el tibax sí puede estar como más penalizado no sé depende mucho de las comunidades y de las organizaciones eso sobre todo de las organizaciones ahora respecto al seguimiento de reglas ¿cuál es la regla que tú notas que es más constante que se falta el respeto? yo he visto que las reglas que más se faltan son las de lo habías dicho hace un momento elegibilidad elegibilidad y es porque no se leen como que las bases lo que llaman las bases de la competencia que es quién puede participar y quién no o sea desde el vamos ya es como lo principal y lo más fundamental nos ha tocado por ejemplo en arbitrar turnos nacionales de Free Fire ¿no? nacionales de Free Fire y se llama nacional de Perú y hay un equipo completo de mexicanos y tú les preguntas oye bueno más gente reclama ni siquiera les preguntas tú los descalificas y te preguntan oye ¿por qué me descalificaste? ah bueno te descalifiqué porque no cumples con las reglas de nacionalidad en el reglamento dice que tantas personas deben de tener nacionalidad peruana para tu caso claro las reglas de edad pero ahí creo que se nos fue una que se nos pasó por arriba la cabeza y la comentó muy bien Diego Hernández y es la puntualidad que esa es como que ni siquiera pensamos en esa pero es como la más la que más se rompe que a nadie le importa que es la que más se rompe no llegar a la hora o no llegar al encuentro o no llegar al encuentro y esperar a que el otro equipo quiera pues quiera jugar a la hora que tú puedes ¿no? a la hora que que como jugador puedes o que estipulen los dos o cuando tú quieras y ahí se necesita más disciplina desde las ligas menores porque te he de decir que incluso en ligas mayores pasa que que de pronto ya es un encuentro de semifinal en stage donde tienen que jugar los dos equipos y ¿qué le pasó al jugador C del equipo 1? ah fue al baño como que fue al baño como que fue al baño ya tiene que estar arriba sentado fue al baño pero esto viene que desde el inicio no se respetan esas reglas de puntualidad o desde las ligas menores no se respetan o está como muy muy normalizado no me gusta esa palabra muy normalizado el mover encuentros de una hora a otra o esperar a las personas justo por la integridad de la competencia pero también ¿cuál es la formación que estás dando a las personas que están en tu torneo? como organización y como árbitro claro y no solo eso también muchas veces está por medio que se va a transmitir la partida o es un partido muy importante para la fanaticada o para el espectador y pues eso es como una parte que muchas veces los jugadores no se ponen a pensar o que los mismos organizadores no se ponen a pensar que olvidan un poquito por mantener a los jugadores o a los equipos contentos o no penalizarlos y no ser estrictos con los reglamentos de puntualidad muchas veces como se les olvida que tienen schedules o que hay clientes o que hay espectadores o pues esto sí que se complica todo el horario porque supongamos que tenemos un juego para transmitir rentamos un estudio tú como árbitro por ahora eres el encargado de asegurar que el jugador llegue en tiempo y forma al encuentro que cumpla con las reglas de elegibilidad y ya no y que no haga trampa por ejemplo por mencionar algo súper superficial y detrás de eso hay una renta de estudio hay casters pagados o narradores pagados hay también personas de la organización hay premios en juego el diseñador está esperando para ver a quién le dan el premio y al jugador se le ocurre llegar tarde o se le ocurre decir no me tienen que esperar pues porque soy jugador y punto y me merezco todo en la vida que por alguna razón muchos equipos y jugadores piensan así y es porque desde la organización no hay respeto al árbitro en cuanto a sanciones y amonestaciones casi siempre van como de algo pequeño a algo más grande que lo más grande es la descalificación por temporada de juego o por temporada anual digamos por un año no puedes jugar en casos como muy severos hay un jugador que siempre se me va su nombre que era de League of Legends el único que en su tiempo podía ganarle a Faker según las leyendas y no pudo jugar como por cinco años y en cinco años pues volvió y pues ¿qué crees? como nunca pudiste jugar porque te sancionaron pues dejaste de ser tan bueno por ejemplo y las amonestaciones o sanciones más pequeñas van por ejemplo en League of Legends perder un ban en la selección de campeones en Free Fire por ejemplo en una partida de liga es perder un juego completo de cuatro en Clash Royale es perder uno de tu mejor de tres etcétera ¿quién tú algo que te haya pasado respecto a estas sanciones y amonestaciones? espero que me haya pasado pues yo creo que siempre o sea volvemos a lo mismo a veces tienes que o sea la despersonalización del árbitro no solo como pues ver por la competencia y por la neutralidad sino también a veces hacerte un poquito de la piel más gruesa pues recibir comentarios negativos recibir amenazas recibir insultos y pues muchas veces es parte difícil de ser árbitro y es algo a lo que se tienen que enfrentar a lo que tienen que estar preparados la gente que esté interesada en ser árbitros bueno ya tenemos inscrito en la cultura mexicana como se las mientan a los árbitros de fútbol y es igual con cualquier competencia de deportes electrónicos como tú vas a ser el mensajero tú vas a ser el único y el último culpable de que se aplique una sanción o una amonestación y pregunta Alexandra AC cómo se reglamentan los esports si hay un reglamento diferente para que cada competencia realmente cuenta como un juego reglamentado o eso depende de las reglas del juego programadas depende de las reglas del juego el orden de reglamentos es que cualquier competencia de esports se basa en un reglamento que ya tiene el desarrollador muchas veces el desarrollador es quien decide si es un esport o no en el caso de Smash es muy extraño porque pues Sakurai se niega a hacerlo esport aunque hay competencias como Evo y etc y eso es también lo que los detiene de que sea un deporte federado por ejemplo considerado para deportes olímpicos ¿no? claro el hecho de que desde el desarrollo no sean juegos diseñados para competencia sí justo pero hay una jerarquía como de yo desarrollador estoy diciendo que esto se puede y esto no se puede hacer voy a poner el ejemplo de League of Legends porque es el que se me viene a la cabeza en este momento para rápido y es algo que se llama el código del invocador donde dice no puedes prestar tu cuenta no puedes pedirle a alguien más que suba tu cuenta de ranking no puedes comprar una cuenta etcétera entre otras cosas como no puedes decirle a tus compañeros que huelen feo no dice eso pero dice no los insultes vaya a través de eso hay otro reglamento de competencia y luego vienen las organizaciones o comunidades que se tienen que basar en ese reglamento para hacer el suyo entonces depende del juego y pues justo es reglamentado desde el momento en el que el desarrollador o hay una organización o una federación que está estipulando reglas y y rubricas para cada uno bien dice Arturo Rojo cada juego tiene su reglamento base de ahí se adapta un reglamento específico contando el formato del torneo liga y el carácter de toda la organización es correcto claro ahí también hay que recordar que pues los códigos de conducta no salen de la nada no hay o sea los reglamentos no son no están hechos en piedra son este pues son textos que se mueven textos que evolucionan precisamente para adaptarse a la competencia y a las a las vicisitudes que se dan hay veces muchas veces que el reglamento te encuentras que no tiene una regla en la que te puedas apoyar para dar una decisión o hacer un veredicto en algún caso que se dé y pues por eso mismo se tiene que actualizar constantemente cada competencia se tiene que revisar si todo estuvo en reglas y hubo algo que se nos pasó ahí de meter o de considerar siempre está ahí la opción de que evolucione el reglamento y creo que también esto deriva mucho de que las personas que hacen reglamentos a veces son árbitros y no debería de ser así si debe de ser alguien con experiencia arbitral pero por ejemplo en muchas organizaciones les falta un esports manager que sea un experto en hacer este tipo de cosas que tengas experiencia arbitral para poder lograrlo después de eso vendría un head referee o un un árbitro jefe que es quien tendría su decisión final y el referee solo debería de estar ahí o el árbitro solo debería estar ahí para decir y comunicar las cosas que están pasando antes durante y después del juego cosas que se puedan funcionar y que estén o no estén en un reglamento pero está tan mal hecho en algunas organizaciones que parece que el árbitro hace de todo y es y es de esas personas que justo están en la organización no solo para ser árbitro sino para ser player support player manager y eso pero esas son problemáticas que no vamos a tocar el día de hoy no me deja avanzar a mi diapositiva no sé por qué a ver por ahí dice Aurel el smash no es es por es que bueno hay como hay como digamos que sí o sea sí lo es sí lo es simplemente el desarrollador no está pues detrás del juego viendo porque sea una un juego competitivo enfocado en la competencia seria o sea Nintendo ni bueno Nintendo ni Sakurai han hecho como explícita han dicho explícitamente que no quieren que sea un juego de competencia a pesar de que han empujado torneos regionales y así últimamente pero ha sido eso a partir de que se han adaptado a la gente y a que la gente sí quiere jugarlo como un un esport justo Arturo Rojo dice algo muy bueno que Arturo Rojo es un árbitro y League Operations Manager en JITEC en la TAM hace un gran trabajo bueno dice es como el speedrun de Smash no es una competencia pero no es un deporte electrónico y ahí otra vez nos metemos en qué es un deporte electrónico y qué no sí el speedrun sí es una una como modalidad muy interesante de competencias en videojuego porque no sé no hay interacción entre los jugadores simplemente es como resolver una tarea en el menor tiempo posible pasar el juego bajo ciertas condiciones o reglamentaciones en el enorme tiempo posible utilizando pues todas las mecánicas que puedas y pues sí es como una modalidad interesante de competencia pregunta Manuel Hernández Díaz entonces un juego se puede considerar esport aunque el desarrollador no lo considere como tal un juego se puede considerar esport cuando hay una organización digamos que lo avale como tal o alguien que tenga el poder para decir y avalarlo como tal y también cuando una desarrolladora dice puede ser un esport por ejemplo supongamos que llega el comité olímpico ¿no? a decir dentro de nuestro repertorio de juegos de deportes electrónicos va a estar Smash aunque aunque no se ha considerado un deporte electrónico bueno nosotros sí lo consideramos un deporte electrónico aquí es donde viene como por ejemplo en Smash ¿quién hace las reglas de decir ya quedamos por ejemplo League of Legends tiene su reglamento de torneos ¿no? al cual tú como organizador te tienes que pegar y hacer uno Rocket League también FIFA también de hecho FIFA tiene sus torneos oficiales de la desarrolladora FIFA como tal ¿qué pasa con Smash? ¿de qué te agarras para para decir bueno es un deporte electrónico o no si no hay un reglamento como que sea unánime para todos o algo donde te puedas va a usar pautas en reglas claro claro también tiene que ver mucho precisamente de la oficialidad que se le pueda dar puedes puedes hablar de que una federación gestione competencias de un videojuego en particular y lo llame un esport y eso automáticamente lo convierte en un esport definitivamente pero también hay competencias que estén por fuera que sean privadas digamos que estén pues dando cantidades de premios exorbitantes como ocurre con estos fighting games que pues ya la desarrolladora ya lo olvidó pero ahí están pues mil dos mil tres mil jugadores compitiendo por el premio a pesar de que no hay una organización que lo respalde o que lo lo dicte de esa manera es un tema complejo me parece si depende de la creación de reglas las pautas de unificación entre un torneo y otro usualmente por ejemplo de smash lo que les unifica son las reglas que se usan en evo si no si no tengo mal el dato quien es que realmente smash es un ecosistema propio es una cosa muy rara respira el solo pero nos quedan cinco minutitos siete minutitos vamos a dedicárselo a las preguntas que hagan ustedes en el chat mientras nosotros hablamos aquí del respeto al árbitro ya lo dijo Ken incluso en soccer pierde tu equipo y el árbitro ya recibió ocho amenazas de muerte en diez minutos incluso fue un tema hace años hace poquitos años fue que se empezó que la FIFA empezó a penalizar a los equipos por porque quitaran la clásica de claro sí pues sobre todo al al árbitro no hay reglas que como tal que te digan ok tú ofendes al árbitro y vas descalificado muchas organizaciones lo toman como algo que debe pasar sí o sí tú como árbitro humilde vas y le dices a tu árbitro jefe oye qué crees me dijeron que mi mamá se baña con tenis el referí en jefe te dice bueno va descalificado pero no se inculca ese respeto al árbitro y también los equipos cuando hay un manager de por medio o incluso el jugador tiene esa actitud de quiero hablar con el gerente quiero hablar con el manager como que por alguna razón esa regla en los reglamentos del árbitro tiene la última palabra no les queda claro a los jugadores o sea qué crees que se debe a esto yo creo que siempre o sea tiene que ver con esta vinculación emocional que se tiene con el juego los competidores están ahí por el juego el árbitro simplemente es como una figura que está ahí en la sombra sobre todo como está despersonalizada como no es parte de estos América Chivas el árbitro es neutral el árbitro no es nadie entonces yo creo que es como su don su maldición como dirían por ahí este que es una figura que tiene que permanecer un poquito ahí en la oscuridad en la neutralidad en lo gris y esa esa es precisamente la cualidad la característica que hace que los jugadores no sientan que está ahí como de adorno que no tiene un lugar importante en la competencia yo creo que si hay que como que cambiar un poquito eso en general en las competencias cuando son uno a uno o por equipos pues darle una un lugar un poquito más darle seguridad proteger un poquito la figura del árbitro incluso con eso de proteger la figura del árbitro a mí a mí que soy árbitro mujer yo trato nunca dar datos al respecto de mi persona nunca se sabe si soy hombre o mujer si tengo 18 32 años etcétera porque eso es a lo que nos referíamos al principio tú como árbitro eres invisible estás ahí para lo que tienes que hacer eres una persona que está ejerciendo las reglas y que las hace ejercer y punto pero a mí como mujer me toca mucho que me hablan para para un tema de acoso que es para mí terrible el hecho de que una mujer pueda o no pueda ser árbitro pues vaya tan acostumbrados estamos a que una mujer no tenga ese ese voto son cosas que a mí me gustaría recalcar aquí en el tema de respeto al árbitro no voy a ahondar tanto en eso porque esto se trata de más bien a ustedes mostrarles lo que hace un árbitro pero si alguien en algún momento se preguntó esto árbitros en deportes electrónicos y en muchos otros deportes son tanto mujeres como hombres y ambos merecen el mismo respeto y no merecen el mismo respeto por ser hombre y mujer merecen el mismo respeto por tener ese título de árbitro de árbitro y es quien te va a seancionar y no es por desquite es porque se está aplicando un reglamento claro claro ahí tiene que precisamente es como un equilibrio tiene que haber una despersonalización para no tomarse a pecho los insultos para no tomarse a pecho los comentarios negativos para no dar ventaja a un jugador pero también para no dar desventaja a uno que de repente te vio feo que de repente te hizo algo malo o sea obviamente se tiene que sancionar si está fuera del código de conducta pero no porque le vayas a un jugador o uno te caiga bien o uno de repente le dijiste hola y te respondió ya al otro le vas a hacer las cosas más difíciles es mantener una neutralidad importante ahí yo creo que este tema es hubiéramos empezado con él es de lo que más agarrabo para hablar de esto de que tenemos que empezar a crear una generación o generaciones que empiecen a respetar árbitros de deportes electrónicos y de cualquier deporte más bien respeto tanto a tu oponente como al árbitro como a ti mismo cuando llegas tarde y a todo o sea es respetar absolutamente todo pero vamos a terminar mandándoles saludos a todas las personas que nos vieron el día de hoy y nos acompañaron Uriel Salazar ahí dice que bueno que se estén tomando estas iniciativas vamos a tener pronto un torneo de smash va a ser el primero con el que vamos a abrir esta asociación de deportes electrónicos que pues ya es oficial ya solo faltan un par de detallitos pero pues ya estamos ahí y Alejandra dice estaría bien que abordaran ese tema del sesgo por género en la industria de los videojuegos más específicamente lo haremos de deportes electrónicos para mí también me parece brillante la propuesta entonces estaremos abordándolas si es que podemos y pronto pronto ya tenemos algunos temas previstos vamos a hablar de esta la próxima semana cuál es cómo nos afectó el COVID a nosotros los deportes electrónicos y cómo podemos impulsar a través de ellos porque seamos sinceros de aquí a que volvamos a la normalidad bueno va a pasar un montón pero para eso están acá los deportes electrónicos llegaron para quedarse y pues nada algo que tengas que decir que yo estoy muy feliz de haber platicado hoy contigo me di cuenta de muchas cosas que aunque trabajamos juntos en muchos proyectos pues yo no tenía tu visión y creo que tú también te pasó algo similar siempre siempre nos pasa aquí en estas pláticas Yuri muchas gracias a ti por tiempo a Deporte Unam por darnos este espacio como siempre y también a todos ustedes que estuvieron acompañándonos les agradecemos mucho los comentarios créanos que nos vamos a poner a dar una revisada porque a veces se nos pasan algunos y pues tomar también un poquito de su retroalimentación muchas gracias por las sugerencias muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima y a la página de Facebook de Deportes Electrónicos Unam hasta la próxima también no a la próxima